Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, viernes 20 de septiembre. Empezamos a grabar a las 5 y 10 de la tarde, hora española, 11 y 10 de la mañana, hora de Nueva York. Y a estas horas pues tenemos bajadas bastante claras en las bolsas. Las bolsas europeas, por ejemplo, quitado el IBEX 35, que debido a su peculiar ponderación pues se salva. El DAX, el Eurostoxx 50 y el Stoxx 600 bajan 1,38%. No es nada de extrañar porque los dos sectores predominantes en esos índices tienen muchísimo peso. Son el de automoción, que está desplomándose un 3,49% y el de lujo, y ahí tenemos a Louis Vuitton cayendo también un 3,11%. También bajadas fuertes ya son menos importantes, pero también están cayendo demasiado. Materiales básicos, menos 2,48%. Louis Vuitton en el sector de lujo, menos 3,13%. Vamos a analizar un poco lo que está pasando en Europa, que también contagia algo a Wall Street. Bueno, en primer lugar, lo que le pasa a Europa, igual que a Estados Unidos, es que estamos en pleno día de cuadrupe hora bruja, en volatilidad, como suele ser normal en estos días, muchos intereses cruzados por parte de los operadores para llevar el asco a su sardina, ¿no?, al vencimiento. En segundo lugar, tenemos a Mercedes-Benz, que es un valor de mucho peso dentro del sector de automoción, que se está desplomando, está dando un batacazo de mucho cuidado, después de haber dado unas malas previsiones por culpa de China. Y esto está haciendo que el sector de automoción caiga tanto, 3,52%, y hace mucho daño a Europa. China sigue estando presente porque todos los sectores relacionados con China están cayendo. Como pueden ver, el de automoción ya lo hemos dicho, aparte de lo de Mercedes-Benz, materiales básicos está cayendo 2,47%, y el sector de lujo 3,11% lo y botón. ¿Qué pasa con China? Pues con China pasa que esta mañana ha decepcionado a todo el mundo con su banco central, que no ha bajado los tipos de interés tal y como se descontaba. Es un poco difícil de entender a ojos de los operadores, teniendo en cuenta lo realmente mal que va la economía china, que no levanta cabeza. Sigue siendo un mercado muy desaconsejable a quien le puede interesar. O sea, yo ya saben que me niego a poner ahorro de nuestros clientes en manos de países que no se puede uno fiar, que no... Bueno, como verte fiar no te puedes fiar de ninguno, pero quiero decir que no hay controles suficientes. El caso es que con esas noticias negativas macro y con tantos sectores importantes diciendo que le va mal en China, pues al final todo lo que tiene que ver con China se ha caído. Es que además en el sector de lujo ha habido análisis de Goldman y de Jefferies, pues diciendo que dada la situación china, este sector va a tener muchos problemas. Al final los problemas de China flotando. Bueno, pues si mezclamos el lío de China y lo que ha pasado con Mercedes-Benz, pues tenemos que todos estos sectores que son muy importantes para Europa, pues están cayendo y están complicando las cosas sobremanera en toda Europa. Más, súmenle, como he dicho al principio, pues toda la volatilidad propia del vencimiento, la cuádruple hora bruja. Decía Brian Garnett que no, puede que acierte. Si recuerdan, esta mañana les he comentado un análisis extenso en el cual partiendo la base de que en lo que queda de mes, tras el vencimiento iba a seguir bajando la volatilidad. De momento no es el caso, sí que está aumentando la volatilidad desde que han pasado los vencimientos. Lo podemos ver muy rápidamente en el gráfico de 5 minutos del SP500. Aquí lo tenemos, a las 3 y media ha habido ya una parte importante del vencimiento, como por aquí. Y desde entonces el mercado ha tomado las de Villadiego. Esto es una reacción que estamos hartos de verla. Insisto, aquí se podría haber equivocado Brian Garnett o no, pero a corto plazo sí que está muy claro que tras el vencimiento el mercado está teniendo los típicos ajustes que tiene. Esas bajadas son de lo más habitual y de lo más normal. Y más con la mala estacionalidad que hay. Bueno, puede que Garret acierte, que ahora a muy corto plazo sí que tengamos reacción, pero que se calmen las cosas y en los próximos días se pueda seguir subiendo. En cualquier caso, tenga la razón quien la tenga, estas ventanas de volatilidad que se abren tras los vencimientos, clarísimamente nos está afectando porque no ha habido hoy grandes noticias que estén perjudicando al mercado, pues estas ventanas de volatilidad duran máximo sesión del martes a media sesión. O sea que si está cayendo por esto, fíjense con qué facilidad cae. También recuerden que hay poca liquidez en el mercado últimamente y que los movimientos son fáciles de exagerar. Pero si esta bajada viene por el vencimiento, esa depresión que le coge después del vencimiento, la ventana se cerrará, ya digo, como mucho a media sesión del martes. Todo lo que no haya caído ahí ya es difícil que lo pueda caer porque entonces se terminan estas cosas. Además, no olvidemos que una de las fuertes contrapartidas que hay permanentemente en el mercado, que es el flujo de recompras, en este momento está suspendido por blackout de recompras ante la cercanía de la temporada de publicación de resultados. Y también, pues este papelón que estamos viendo, aparte de por todos los factores que hemos analizado y lo que le está afectando del vencimiento, pues tampoco olvidemos que no se produce en cualquier sitio, se produce en un sitio donde ya nos lo esperábamos, que íbamos a encontrar mucha resistencia. Ya lo hemos hablado muchas veces, a la altura de los máximos anteriores. Este nivel, ya lo hemos razonado en numerosos vídeos, es muy psicológico porque hay mucha gente atrapada aquí que se tragó esta caída, que parecía que iba a recuperar, se tragó la siguiente caída y cuando ahora sí que ha llegado a su nivel, pues ha soltado el papel donde estaba atrapado. Esto es muy habitual. Entonces, estos niveles ya advertimos que era difícil pasar. La banda de Mogalef, que siempre suele estar un poquito por arriba, pues ha parado muy acertadamente como casi siempre, como pueden ver ahí, justo la ha tocado y ha aparecido el papelón. Esto también es normal. Había subido un buen tramo, en el cual las ganancias eran de casi un 6,3% y no tiene nada de raro, pues en cuanto llegas al primer nivel de resistencia ya realmente fuerte, pues al menos en primera instancia tienes el rebote. No es fácil pasar esto. Pasar esto no significaría un poquito más de subida. Pasar esto te puede llevar al 6.000. Hoy, por ejemplo, había alguno, Yardeni, por ejemplo, ha comentado que él veía que tarde o temprano de que a finales de año tocaba al 6.000. Bien, de momento el mercado es alcista y esto es una corrección, una mezcla de todas las cosas que hemos dicho. Si es algo más, pues ya lo iremos viendo. De momento, técnicamente, como vemos, esto es alcista, no tiene más historias. Un gráfico de 4 horas. Pues vemos que en este momento llega al Kiyun, en 5.733. La banda de Mogalef está siempre un poquito por debajo de los niveles. Están 5.720. Por debajo de 5.720 empezaría a ser más peligrosa la caída. Hasta ahí, normal. Aún así, empezaría a tener soportes aquí y aquí, pero vamos a poner 5.720 como zona ya de más peligro en el corto plazo. Romper el máximo anterior le podría llevar hasta 5.844 en primera instancia, posiblemente más. El oro fortísimo, nuevos máximos históricos, más 0,94% hasta 2.639 y el petróleo hoy sí que está a ver las venir bastante plano en 71,2. Los derivados monetarios están fluctuando bastante y ahora mismo el descuento que hacen para la reunión de noviembre es un 60,5% de posibilidades de que la bajada sea de 25 puntos básicos. Hay dos valores que están llamando mucho la atención a los operadores que son FedEx, por un lado, con una caída muy profunda. Recuerden que este es el líder dentro del sector de transporte urgente a nivel mundial. El batacazo es de toma pan y moja. Ahora ha pasado la media de 200 de gap de apertura. Ahí se había parado en su corrección anterior, pero ahora sí que se la ha comido literalmente. Hay que agrandar un poco el gráfico para ver dónde está la vela. Está aquí. Si no la encuentran, está aquí. Menos 15,5% después de haber dado malas cifras económicas. Y en cambio, el que lo está haciendo muy bien es el fabricante de material deportivo Nike. Y seguimos en gráficos de 4 horas como el anterior, que este, al contrario, ha roto con una subida al 6,12%, ha roto de gap de apertura la media de 200 nivel que no conseguía pasar desde hace mucho, lo del mes de junio. En este caso, pues ha sido al contrario. Ha tenido cifras económicas bastante aceptables. La amplitud de la caída no está siendo exagerada. Ayer les recuerdo que a estas horas en el NICE subían casi 6 valores por cada valor que bajaba. Hoy en la caída, pues bajan 2,46 valores por cada valor que sube. O sea que no es una amplitud tampoco excesivamente grande. Otro factor importante, que me lo había dejado para el último, que también puede estar influyendo en esta volatilidad que estamos teniendo ahora, aparte de lo que ya hemos visto, vencimientos, las cosas que han pasado en Europa, etc. Es el que hoy, con efecto, ya desde la apertura del lunes, hay rebalanceos importantes en todos los índices Standard & Poor's, en el 500, 400 y los tropecientos que hay de Standard & Poor's. Hay sustituciones de unos valores por otros, pero también hay cambio de ponderaciones. Por ejemplo, por poner un ejemplo, hay cambios de ponderaciones en valores tan importantes. Hay muchos cambios de ponderación, pero por decirlo más destacados, en Apple, en Tesla, en Google. Evidentemente, los grandes fondos están ajustándose en el último momento a estas nuevas ponderaciones a los valores que entran y a los valores que salen y esto induce, pues también una capa más de volatilidad en un día que ya solo con el vencimiento de derivados ya de por sí tiene mucho volumen y mucha volatilidad. Y nada más, ahora sí que tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal. Si aún no lo han hecho a nivel de vídeos personales, les recuerdo que mañana sábado tendremos nuestro vídeo especial de todos los sábados con las cuatro claves de la semana que ahora termina en el plazo de más de una hora. Analizaremos la situación de mercado y la hoja de ruta para las próximas semanas y a medio plazo también, pues de una manera detallada, con tiempo, sin prisas. Así que les espero en este vídeo de mañana sábado. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Les deseo que pasen una buena tarde y también un muy buen fin de semana. Hasta mañana. Gracias.